De mi pecho llevo tus colores y están mis amores Así que yo voy a vivir mi vida Contra, Martita Contra, contra, contra ¿No vienes? Señor Polo, disculpe Yo... Yo no quería Yo estaba... Tranquila, no te preocupes Yo también soy nuevo en este canal Y... Algunos no me caen tan bien ¿En serio? Ay, son bien malos, ¿no? En vez de ayudarlo a uno que es nuevo Hacen de todo para hundirlo Ah, pero... Yo no me voy a dejar Como que me llamo Zulema Dioses Esa es la actitud Muy bien ¿A qué hora es tu refrigerio? En media hora ¿Ambrazamos juntos? ¿Juntos? Tú Y yo Tú ¿En serio? Los nuevos Unidos Jamás serán vencidos Los nuevos Unidos Jamás serán vencidos Ya, perfecto Me hace bien salir un rato Estoy un poco estresada Hola amigos Ya empezó El programa sin igual Listos para concursar Con sus mensajes Y sus llamadas Todos esperando están Muy ansiosos ya de participar Para que empiece la diversión Y juegos a montón Solo faltas tú Y te responderán Con gran placer Y sin más preámbulo Demos la bienvenida Con un fuertísimo aplauso Para Augusto Ferrando Gracias Fuerte, fuerte Vamos, vamos Así es como se reciben las estrellas Aquí, Augustito ¿Cómo estás? Gracias Gigi Yo feliz de estar en tu casa Un programa espectacular Sensacional Todo el mundo lo ve El otro día estaba en el mercado De Magdalena La gente se pega al programa Sensacional Estás Gigi Y no es para menos Y no es para menos Y cuentan Cuáles son tus proyectos Vamos a arreglar mucha pata Vamos a arreglar colchones Cocina Vamos a amoblar La casa de la gente Ay, Augustito Pero vas a seguir preguntando Esos nombres tan raros Que todo el mundo quiere saber Pero por favor Ese es el swing del programa Gigi Por ejemplo 500 soles Te regala cocina surge La cocina del pueblo Al quien se llame Fosfórico Qué raro Que a gusto nos salva Qué raro ¿Lista mi amor? Franco ¿Qué haces aquí? Te dije que nos veíamos En la noche en mi cuarto Sí, tú un caballero Vine a recoger a mi chica ¿Nos vamos? Ya, vamos Así me gusta mi amor Te vas a esperar Una linda noche Cariño Me había olvidado Lo animado y salvaje Que eras en la cama Qué rico Me encantó, ¿sabes? Cómo he podido estar Tanto tiempo Sin todo este manjar Victoria, Victoria No nos puede ver Alguien No nos puede ver No nos puede ver Alguien ¿Qué importa mi amor? Que nos vea todo el mundo Que nos vean juntos Ya está bien Vamos al departamento Si no a mi departamento O a algún lugar Más romántico ¿Qué quieres más? ¿Tú qué crees, mi amor? Ya te olvidaste Que soy Insociable Espera, espera Un momento Un momento Un momento Puede ser Alguien importante ¿Aló? ¿Christian? 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 ¿Puedes tranquilizarte? No te entiendo No te escucho ¿Todo bien? ¿Christian? ¿Qué pasa? Por favor, Christian Es importante ¿Qué? Te escucho ahora Dime ¿Cómo? ¿El jefe? No Padre ¿En dónde están? Voy para allá ¿Nos vamos nosotros? ¿Mmm? Mi amor Victoria, Victoria ¿Qué pasa? Mi padre acaba de morir Por favor, repítame Mi amor Te estreñé tanto Te juro que me muero Si no te tengo a mi lado Ay, Franco Quiero hacer un trato contigo Mi vida No es hora de hablar Es hora de hablar Es hora de amar Intensamente Así como lo sabes hacer tú Franco, por favor Por favor No te necesitas, amor Recuerda que tú y yo Hemos nacido Para ser el uno para el otro Recuerda que solo de mí Que solo de mí No No ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay, por fin! ¡Qué asco! ¡Cómo lo odio! No lo habremos matado, ¿no? Ay, no Hierba mala no muere Fue una ceremonia muy bonita A mi padre le hubiera encantado Ya Ya llamé a Carlos Está más tranquilo El jefecito también ya está más tranquilo Volvió con nuestra madre ¿Y con Yolanda? Me extrañé algo bastante Así es, hermanita Algunos vienen y otros se van Ese jefe sí que tuvo una vida ejemplar, ¿no? Y ya quisiera yo haber tenido La mitad de su energía Ese jefe Te traigo tu sopita bien calientita Ay Ay, perdón Ay, la sopita Se cae la sopita, mamita Ay, espérate Yo te la voy a dar, ¿ya? ¿Me la vas a dar? Sí ¿O tú me quieres dar? No, pero no tengo la idea A ver Un poquito Uy ¿Qué pasó? Me quemé la lengua No Discúlpame A veces soy tan torpe No, Zuli No digas eso ¿Quién nos ha quemado alguna vez con la sopita? Ahora yo quiero una probadita ¿Tú quieres una probadita? De la sopita Ay, ¿quieres tu sopita? ¿Me quieres dar? Ay, mamacita A ver Entonces te damos la sopita Y huevito Ay, María y José Ahí está Ahí está, mamita A ver Mejor sigo yo comiendo, ¿no? Uy Ya es bien tarde Ya me tengo que ir Mañana nos vemos en el canal Tú terminaste la sopa ¿Estaba rico tu huevito? Sí ¿Te gustó el huevito? Sí Ah, huele a cebolla Ay, qué asco Oye, ¿y qué pasó contigo? Ya me estaba preocupando, ya Estaba en la casa de Polo ¿En la casa de Polo? Le estaba preparando un caldo, nada más Ay, nada más Dices ahora Está de luto No puede tener sexo No me hagas reír, oye Qué graciosa eres ¿De cuándo, Katy, te importan esas cosas? A mí no me importan Pero a él sí Él es un hombre serio Sol es un hombre conservador Para él sí son importantes Además No está en mis planes tener sexo con él Bueno, yo pensé que tú querías conquistarlo Y voy a hacerlo Solo que El sexo es la manera más fácil Aparte es un riesgo Yo no quiero que piense que Yo no soy una chica seria ¿Y lo eres? Si quiero ser su esposa Tengo que serlo ¿Esposa? Uy, no Esas ya son palabras mayores Su lema dioses de Polo Campos Su lema dioses de Polo Campos Ay, no Suena bien Suena bien Te volviste loca No, mamita No estoy loca Ahora estoy más cuerda que nunca Si Augusto quiere Tiene que casarse conmigo Si no Va a tener que aguantarse Buenos días Mamita linda Augusto ¿Cómo estás? Bien, muy bien Gracias a ti y a tu sopita ¿Te gustó? Qué bueno Ya sabes que las amigas estamos en las buenas y en las malas Y cuando quieras Te preparo otra sopita ¿Sopita? Sopita Sopa le dieron al niño No se la quiso Tomar Yo también cocino muy bien ¿Sí? Sí, cuando quieras una sopita Avisa Ya Estoy seguro que tú y yo juntos Pasaríamos más momentos buenos que malos Yo también creo eso Almorzamos juntos ¿A dónde? Servidos mis vidas Toma mis vidas Ahorita les traigo el agua Qué rica la papita Yo voy de frente al tallarín Ah, de frente Al arco De frente En frente al segundo Qué rica papa Qué rico tallarín Bien jugoso A ver, mi chuli A ver, mamachita linda Ahí ¿Tan grande tu papa? Ah, sí, me gusta Me va a entrar todo Se va Ay, mira lo que pasó Augusto Me has manchado Ay, Dios mío Juan Perdóname Ya limpia, ya limpia Augusto Ahora toda mi tallarín Mmm Gracias por invitarme Me he ido muy mucho Te recojo después Ya Victoria Victoria ¿Saliste con tu recepcionista? Fuimos a almorzar, nada más Yo tampoco tenía donde almorzar Y estuve esperando tu llamada toda la tarde ¿Cómo te atreves a tratarme de esa manera? ¿A qué te refieres? Sabes muy bien a lo que me refiero Por favor, Victoria Sí, sí, te refieres A la última vez que estuvimos juntos Estuvimos haciendo el amor, idiota ¿Y cómo si fuera la primera vez que lo hacemos, Victoria? No te entiendo ¿Cómo que no me entiendes? A ver, te lo explico ¿Hace cuántos años nos conocemos? Muchísimo Creo que nadie te conoce mejor que yo, mi amor Y es mejor no recordarlo ¿Qué? Que es mejor no recordarlo ¿No? Como hemos crecido, ¿sí? Bueno, por eso mismo Tú y yo sabemos, por experiencia Que entre nosotros dos Jamás habrá nada La pasamos bien A veces Nada más ¿Por qué me estás hablando así, ya? Por esta Pero claro, pues Ahí está el detalle Seguramente Ay, no me digas que de verdad Te gusta la insípida Esa de la recepcionista, pueblo Por favor Por favor Victoria Por favor, tú Es una buena chica Es inteligente Es humilde Y tiene ganas de superarse Y muy, pero muy joven Muchísimo más joven que tú Disculpame, mi amor Pero tienes que ver mejor Yo creo que esta chiquita Lo único que quiere de ti Es tu plata, mi amor No te hagas ilusiones Ay, aparte, mi amor Si de verdad te gusta Un consejito De mí, de Victoria Ya Esta chica tiene pinta De prostituta barata Es una poca cosa Y no sé Un hombre así como tú Tan elegante Y con alto cargo Yo creo que merece Cosas un poquito mejores No eso Piénsalo un poquito Es una lástima, Victoria Que hables así de otra mujer Qué pena En verdad Qué pena Ay, qué pena, polo Es una lástima, mi amor Pero Pero qué pena que no sepas Diferenciar entre mujeres Como yo Y mujeres suelas como esa Fíjate que sí sé ¿Ah, sí? Sí Te recojo a las siete Ay, perdóname, mi amor Ay, me recuerdo todo, ¿sí? Ay, qué despistada que sobe Sobre mi pecho De mi pecho Llevo tus colores Y están mis amores Y llegaron Las muñecas De la tele Suavecito Todo lo que quieres es tocarme Y yo lo que quiero es bailar La verdad no sé cómo explicarte Que de ti me puedo enamorar Déjame estar libre como el viento Acércate si solo quieres bailar Suavecito yo me dejo llevar Bailando A la orilla del mar Justo por los campos Cuando ruge hace Suave Suave ¿Qué me estás quemando? Suave Déjate llevar Quiero bailar toda la noche Y el amanecer estar junto a ti Suave ¿Qué me estás quemando? Suave Déjate llevar Quiero bailar toda la noche Y el amanecer estar junto a ti ¿Qué me estás quemando? Suave ¿Qué me estás quemando? Ay déjate llevar Quiero bailar toda la noche Y el amanecer Y el amanecer estar junto a ti Suavecito ¿Qué me estás quemando? Sobre mi pecho Llevo tus colores Y están Sobre mi pecho Llevo tus colores Y están Mis amores Guido y estimadísimo Señor Peñerrera Siempre ha sido un placer verlo ¿Cómo está? Muy bien Disculpa que no te pueda llevar A otro lugar más elegante No se preocupe Es lo mejor para todos Mantener la discreción ¿Puedo llamarte Enrique? Por supuesto que sí, preciosa Para mí es un placer Así me hace sentir Como uno de tus amigos íntimos Pero si eres parte De mis amistades ya, Enrique No lo dudo Ay, ay, Augusto No pensé que el agua iba a estar tan mojada Ay, mami Augusto Dime ¿Tú conoces a las bebés más espectaculares del Perú? Las conozco No mientas si digas que mi cuerpo es el más hermoso Porque tú has visto a las más hermosas Hablando en serio y fuera de la rima Tienes un cuerpo espectacular Que me estás quemando ¿Podrías ser BD? Tú puedes ser lo que te propongas Lo que quieras Sí ¿Tú me ayudarías? ¿Ves? Aléjate de mi mujer ¿Cuál es tu problema? ¿Quieres que te bañe el sangre? Mi problema eres tú Ella es mi mujer No, no, esa es mi tía No, es mentira Yo no lo conozco, Augusto No lo conozco Ese es un loco, maniático, enfermo Ella es mi mujer ¡Aguarda! 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 Para que nunca más te metas como una dama ¿Es verdad que Polo Campos ha ascendido relaciones públicas? Sí, pero no me parece nada extraño Sí, pero no me parece nada extraño Augusto es un hombre muy inteligente y muy bien relacionado Pero no creo que dure mucho tiempo en ese puesto No sé, no lo veo como relacionista público, la verdad Qué interesante Ya veo que en ese canal hay muchos cambios Pero pronto se va a venir abajo Y mi canal va a ser uno de los primeros Y me va a dar el programa de televisión que tanto me prometió, no es así Claro que sí, preciosa No solamente vas a ser famosa aquí en Perú Vas a ser famosa internacionalmente Acuérdate de mí ¿En serio? Claro que sí Lamento que te hayas visto involucrado en toda esta tontería Ese hombre sabe que estoy sola y se aprovecha para atormentarme No, mamita, no tienes de qué disculparte Ya, al mequetrefe ese le hemos dado su merecido y no va a molestar más ¿Me puedo sentar? Sí Gracias por defender Sí, pero me he quedado con el lumbago Mequetrefe ese Conmigo, Augusto Polo Campos, que ha sido policía ¿Está lindo el gimnasio? ¿Cómo? Tu cuarto Lindo cuarto Ah Es lo mejor que hemos podido conseguir con mi compañera Nunca había conocido dos mujeres Mamacita linda Que vivan solas ¿Te parece mal? Eh, no No Ay, me imagino que los tiempos cambian, ¿no? Eh, es algo así, moderno ¿No? No tengo nada de tomar para ofrecerte Aquí solo dormimos Ay Ay, no Ven para acá, mamá ¿Cómo, Antonina? Augusto, no No Augusto Ay, ven para acá No, no, no puedo ¿Cómo? No 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 puedo ¿No te gusta? ¿No te interesa? Sí, me parece que es un hombre interesante Muy encantador Pero no puedo Ah Los límites de la edad Seguro que soy demasiado mayor para ti La edad no tiene nada que ver A menos que yo te parezca muy joven No ¿No has escuchado Que dicen que para el verdadero amor no hay edad? ¿No? Ay, son No, Augusto, no Yo Ah, ¿por qué? Yo Soy virgen ¿Qué le dijiste? ¿Qué? Que soy virgen ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Ah, pues, Uli Tú y yo sabemos cómo son las cosas A ver ¿Qué va a pasar cuando realmente tú y él estén ya puesto en un encuentro así más íntimo? ¿Él se va a dar cuenta? Algo se me va a ocurrir Ya veré la manera ¿Estás loca? Loca para nada Jamás he estado más cuerda que ahora Jamás Ya, bueno ¿Y él qué te dijo? ¿Qué pasa? ¿Por qué te sorprendes? No, perdón que Zuli me haya confundido contigo Sé que Como vivía sola, mamacita Tú sabes Jamás he vivido sola Siempre he vivido con Sol Ay Además yo me crié en una familia con padres muy conservadores Con fuertes valores morales Yo No pienso tener relaciones hasta el día de mi bodo Hasta el día que me case ¿Así de drástico? Sí ¿No va a haber gimnasio antes de tu boda? Ni calentamiento Perdón Buenos días, señorita Victoria No te me hagas la mosquita muerta, mi amor Que no te queda nada bien Conozco muy, pero muy bien a las chiquitas de tu calaña y de tu clase, mamacita Creo que debería controlar un poquito sus modales Por si no se ha dado cuenta, está en un centro de trabajo Y muy pronto va a dejar de serlo para ti, mi amor Así que anda contando tus días acá Porque dentro de poquito le voy a contar a todo el personal de este lugar La clase de mujerzuela que eres Y bueno, y a Agustito no le va a quedar otra que Cotarte Cotarte y sacarte como un perro sarnoso de acá Usted no va a decirle nada, Augusto, en mi contra ¿Ah, no? No, ¿por qué? A menos que... A menos que quieras que el señor Camacho Sepa sobre su almuerzo con el señor Peñarrera Y la profunda amistad que los une ¿Eso quiere? ¿Sí? Dígame, ¿eso quiere? Vamos, tierra maldita Augusto, quiero hablar contigo ¿Qué pasa? Quiero que me cuentes qué fue lo de mi proyecto ¿Hablaste por fin con los de arriba sobre eso? Lo siento, Victoria Hicimos un focus group ¿Un qué? Un focus group ¿Qué es eso? Es un nuevo método de medición Se entrevistan algunas personas Y eso nos arroja una muestra Sobre la opinión de estas personas En cuanto a los futuros proyectos Y así entendemos cuáles podrían tener éxito antes de ver Bueno, bueno, ¿y cuándo hicieron ese focus group? ¿Ah? Que nadie me avisó Estaba revisando los resultados ¿Eso es? Sí Y... Lamento decirte Que el cuyo es el que peor aceptación ha tenido ¿Qué cosa? Que se deben haber equivocado No es posible Tú sabes que mi proyecto es el mejor de todos los que habían acá Puedes leer los demás No hay comparación con mi proyecto Augusto Lo siento, Victoria Este método No se equivoca Este método, por favor Si me permites Este método cumplió No se equivoca Y lamentablemente El resultado arroja Que la gente te percibe todavía como una bailarina ¿Bailarina? Escúchame bien Yo no soy ninguna bailarina, ¿me oyes? Soy la mejor vete de este país Para ti y para todo el mundo Victoria Por favor Yo... Te recomiendo que te calmes ¿Sí? Y... Y un consejo Enfócate en los programas cómicos Y sigue haciendo tus shows Donde va bien Y quién sabe Quizás algún día el público cambie Esa forma de pensar Que tiene sobre ti Y... Puedas tener tu programa ¿Sí? Y llegó el fin del programa Ay, mis señitos Muchísimas gracias Por acompañarme Todas las tardes Y por supuesto Tengo que agradecer A... Al señor Que siempre nos acompaña Gracias por estar ahí Y mañana nos vemos aquí A las 12 del mediodía En... ¡Ring, ring, yi, yi! Con fe Gracias, Gigi Muy bien Ay, gracias Pedrito Me das un rico pollito Por favor Ay, amiga ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? No me dieron Mi propio programa de televisión Gigi A pesar de todo Lo que he hecho Por este canal Se negaron a dármelo Se negaron a darme Mi programa de televisión Vicky, tranquilízate Por favor De repente No es el momento En algún momento Llegará Pero no te preocupes ¿Pero cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento? Estoy cansada ¿Me oyes? Estoy cansada De esperar Que pase ese momento Tengo ya 40 años No te pases La juventud No es eterna Y tú lo sabes Vicky, pero tú Eres una chica extraordinaria Eres una gran bebé No tienes ningún derecho A hacerme una cosa así Ningún derecho, Gigi Bueno Pero en todo caso Podría darte No sé Un espacio dentro del programa Para que te sientas cómoda ¿Qué? Oye, tú me ves a mí Contestando llamadas por teléfono A las ambas de casa Como tú lo haces Por favor, discúlpame Pero eso no va conmigo Mi amor Tú sabes que yo estoy Para otra cosa No sé qué voy a hacer Bueno Entonces No sé ¿De repente puedo conversar Con Camacho? No No, no, no De ninguna manera ¿Y sabes qué? Me va a oír ¡Me va a oír! Y va a tener que cambiar Su decisión Y contratarme a mí Con mi propio programa Ok, ok Está bien Pero por favor Tranquilízate Nadie se burla De Victoria Ravelli Nadie se burla Y me trata como Una zapatilla vieja ¿Entiendes? Así que se las va a ver Conmigo ese maldito Ya me voy Ya no veo Chiquito, señor Augusto Augusto Hola Soli Hola Alborzamos juntos Oí No, 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 no No puedo Voy para una reunión Eso Sí, una reunión De último momento Ah Pero Me recoges a la salida Hoy Sí, hoy A las siete No, no, no Imagínate Porque la reunión Puede durar mucho Y además Ay, mira Me manché Mira Ah Me manchaste Sí, con la merienda Así que tengo que pasar Para Tintoretía Ya habrás comido, pues Bueno, tú sabes Dejar la camisa Sí Te veo mañana Mañana Sí, buen día ¿Y ahora? ¿Qué tienes en la cabeza? Pero que ni crea Que se me va a escapar No, señora A mí no se me escapa ¡Está abierto! ¡La llave está debajo De la maceta! Debe ser la chica esta Que viene siempre A las clases de canto Augusto Sully, ¿qué haces acá? Todavía no es Navidad ¿Qué, qué? Terminó temprano tu reunión Ah, sí Sí, sí Lanzado, vine a casa En el periódico Bueno ¿Y tú? Augusto, lo estuve pensando y No Nada Yo sé que tú eres un Hombre Íntegro Íntegro Un hombre Respetuoso Ay, mamita Jamás te burlarías de mí Jamás Me llevar Ay Quiero que me ames Amo ¿Estás segura? ¿Estás segura? No Espera, espera, cuidado con la lumbar Cuidado con la lumbar Espera, espera, mamita, espera Aquí no Aquí no ¿En dónde? Este no es el gimnasio ¿No? No ¿Y el calentamiento puede ser aquí? Sí Pero mi virgencita de Guadalupe se va a molestar Pobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores Ay, papé Oye Ay, cosita, estoy tan feliz Me haces tan feliz ¿Qué pasa? Pensando provecho Ay, ay, ay Pero Ay, vaya, vaya, vaya Augusto Polo Campo con una nueva conquista ¿Qué número de chicas era esta? La número 30, 31, 32, 33 Victoria Por Por ¿Pareja? Creo que se está confundiendo, señorita Victoria Augusto y yo no somos pareja Somos novios Y estamos viviendo juntos ¿No, amor? ¡Qué rápido que eres! ¡Qué rápido que eres, Polo! Mi amor, no te impides de invitarme a la boda, por favor No, querida, no te preocupes No me voy a olvidar Bueno, nos vemos en la oficina Casanovas Aquí, allá Aprovechame mientras te dure Cuidado, se te va Un consejo de un conejo Sule, Sule, Sule Sule ¿Qué pasa? Tengo que irte un favor Mientras estemos en la oficina Por favor, tratemos de ¿Sí? De mantener nuestra relación en ámbito privado ¿Qué quieres decir? Tú sabes Estamos en nuestro lugar de trabajo No se ve bien que tú y yo Ah Ah, eso Estemos juntos Ya No es profesional Ya, está bien Por favor No, no te preocupes, amor Te entiendo, te entiendo, mi vida ¿No? No, no, no Sule, Sule Ya Ámbito privado Ya Profesional Ya No te preocupes No voy a decir nada Voy a ir, me gusta Marta, Marta Sí Te llevar Quiero bailar toda la noche Y el amanecer Está junto a ti A ver, Milaguerito Por Dios No entienden ¿No entienden castellanos a chicas? Vicky, ¿dónde has estado? Me tienes preocupada ¿Cómo estás? ¿Y cómo crees que esté, mi amor? Bueno, he pasado por cosas peores en la vida Pero tampoco es que esté saltando algún pie, ¿no? Oye, pero si quieres yo puedo hablar con los gerentes Yo no tengo ningún problema Te puedo ayudar Voy a conversar con ellos Tú, mi amor Pero si ni siquiera los conoces Por favor Tú no sabes Allí me hicieron una invitación por la tarde con su esposa Fui a su casa No sabes la casa que tiene Es fabulosa Grande, con piscina Tiene ¿Pero qué iba a hacer yo, negro? Y se me presentó con esa ropa Ah, jovencita ¿Y no pudiste contener? ¿Pero qué me voy a contener cuando el buffet viene a ti, negro? No sabes cómo estaba esa lonchera, mano Tú sí que te pasas, Polvo Pensé que ya habías aprendido a dominarlas Yo también Si teníamos el ring cerrado Hace una buena temporada Que no haríamos el gimnasio Pero el capitán, no El capitán no es de piedra, negro ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría con la carita de sonza? Discúlpame Discúlpame que me meta Pero me parece que es una viboraxia De aquellas Y es una nena Es una nena, negro Y no sabes que es lo mejor ¿Qué cosa? Qué maravilla Esa flor Esa florcita Que no estaba marchita Esa flor que nacía en primavera Fue regada, negro ¿No me vas a decir que fuiste el primero? ¡Ay, ay, ay! Supongo que no estás a casar con ella Cansarme yo, negro ¿Qué pasa? No me conoces ¿Cómo vas a pasar? Hay que acompañarse, negro Uno puede estar solo Me han dicho que el programa es un éxito Y no solamente en el canal, ¿ah? Tiene una sintonía que arrasa Pero a nivel nacional Increíble Y yo no lo puedo creer Ay, mi ceñito Son un amor La verdad que los amo Entonces este Aló, chichi Es un éxito Sí, claro Me imagino ¿Entonces tú crees que puedas hablar con ellos Y pedirles que me dé mi propio programa de televisión? Ay, pero por supuesto Yo nunca me voy a olvidar Todo lo que tú hiciste por mí ¿En serio? Sí ¿Puedes hablar con ellos Y decirles que por favor Victoria Rabeli Necesita tener su propio espacio televisivo? ¿Confías en mí? Por supuesto que sí No te olvides nunca lo que hice por ti Nunca me voy a olvidar Nunca en la vida Siempre te tengo presente Ay, qué emoción Maquillaje Pero hombre, si no estás enamorado Termina esa relación Por favor Pero pobre chiquilla, negro ¿Cómo hacerle eso? Es una florcita Que todavía no está marchita ¿Cómo marchitarla? Está floreciendo Seas loco, polo ¿Tú crees? Por ahí que tengas razón Quién se Aló Soli Mujer, ¿dónde estás? Que estuvo ese alboroto atrás Soli Perdón ¿Qué? Que Chela Mi hermana Llegó a casa Esa no es la voz de Marina Zuli Carajo ¿Pero qué has hecho? Mamita, por favor No te muevas Voy para allá ¿Sí? Voy para allá ¿Qué pasó? Mi hermana Chela Llegó antes de lo planificado Se encontró con Marina Negro Pero Polo Tú tienes una hermana Llamada Chela Después te explico Andanzas del jefe Encárgate de la oficina ¿Sí? ¡Hombre del señor! ¡Ay, Polo! ¡Ay, Polo! Amor Augusto Te lo juro que yo no tengo la culpa de nada Te lo juro Te lo juro ¿Qué pasó, Soli? Hola, Augusto Chela Chela Ay, hermana Te he extrañado tanto ¿Y yo a ti? Sí, es igual Por ti no pasan los años ¿No? Bueno ¿Qué es lo que pasó? Eh Ella salió gritando Y exaltada Supongo que estaba muy sorprendida Marina ¿Cómo te vio? O yo debí haberles dicho Que teníamos otra hermana Pero Soy un tonto Pensé que era Tarea del jefe ¿Cómo? Perdóname Estoy tranquilo Todo va a estar bien Ven, dame un abrazo Ya La bebé Puede salir en la televisión Así, regia, espectacular Pero Soli Es de su casa Con su esposo Con su hija Eso es todo Nada más Actuar Actuar Siempre actuar Siempre actuar Y anda con cuidado No voy a decir que te haga daño Escucha, escucha Tiene hambre Sí ¿Quieres un ceviche de mero? No Mero no ¿No? No me provoca mero No, no No, no ¿Dónde está mi cholo de acero Inoxidable? Ese, aquí, aquí Ese, mi querido Lorcho del Perú No, no No, no Ustedes se demoran Y yo he visto unas cosas No me digas No, no No sabe Hay unos milinos Así Ni me digas Como que los que te votan a comer Ahí en Guascarán No, caramba Ah, no, de verdad, las grandotas. ¿Qué dices, Augusto? Prefiero no decir nada. No, es lo que pasa que él quiere ver de frente, pues. Cagadito, nomás espérate que ahí es su primer chop de leche y se va a poner en salsa.